¿Qué es el resultado de ATAC en todos estos años? Esta es una pregunta que también concreta el resultado de ATAC en todos estos años. Porque ¿qué es ATAC? El vocero de la industria. Pero para ser vocero de la industria, pues naturalmente el recorrido ha sido muy largo. De hecho, hace 26 años, cuando asumí la presidencia de ATAC, pues en realidad era una asociación de compañías nacionales, muchas de ellas hoy desaparecidas. Y que tenía como un propósito fundamental, pues en ese momento no estaba prohibido por la ley, tener una especie de acuerdo de tarifas. Eso era ATAC en su momento. Y obviamente la asociación fue evolucionando y en el gobierno del presidente Gaviria, la asociación se convirtió en un interlocutor del gobierno, particularmente en todos los temas bilaterales que tenía Colombia, que en ese momento se volvieron muy importantes. Por ejemplo, en ese gobierno se suscribió el primer acuerdo de cielos abiertos que suscribió Colombia, que fue con Venezuela. Y así comenzó el transcurso de la asociación como interlocutor del gobierno, como le digo. Y además, la comunidad andina era muy activa en esa época. Y se propusieron decisiones que afectaban o regulaban el sector aéreo en forma muy importante. Intervinimos mucho en ello. Y ese fue un mundo muy interesante que incluso llegó a que se creara la Asociación Andina de Líneas Aéreas, de las cuales tuve el gusto de ser su director jurídico durante muchos años. Lamentablemente esa asociación, por la suerte de la comunidad andina, pues ya no existe. Pero fue también una experiencia muy interesante de trabajar con todas las aerolíneas de la comunidad andina. ATAC, luego aparecieron tal vez a finales de los años 90 las primeras realidades de inversión extranjera en nuestro sector, a pesar de que anteriormente Panamérica no había sido accionista de Avianca, pero con las nuevas regulaciones de inversión extranjera, o las regulaciones de inversión extranjera que eran bastante limitadas para el sector. Y logramos tal vez a principios de la década del año 2000, logramos claridad sobre la inversión extranjera porque tenía una limitación importante en el Código de Comercio que fue superada con la ayuda del Consejo de Estado. Esa fue una labor muy importante que hicimos en ATAC. Y quiero resaltar tal vez algo que permitió el desarrollo y renovación de la flota aérea colombiana, y fue el decreto 2816 del año 1991. Porque antes era casi imposible traer un avión a Colombia como quiera que la arancel era de cerca del 40% junto con los impuestos que había que pagar. Y con este decreto, que todavía rige, pues las aerolíneas tienen la ventaja tributaria de poder traer sin las cargas o con una regulación de cómo operan las cargas tributarias en una forma mucho más pertinente para ellas. Ese fue un tema importante. Luego también, algo muy significativo fue la adopción por el Congreso de Colombia, que ha convertido en ley de la Convención del Cabo, de la Ciudad del Cabo, que permite también la Convención sobre las Garantías sobre Partes Móviles, junto con su protocolo aeronáutico, que se convirtió en ley de la República y que también le ha ayudado a las aerolíneas en forma muy significativa en sus propósitos de negociación de la flota aérea con los acreedores. Y la realidad es que tenemos hoy una... Pues hemos pasado unas crisis terribles en los primeros años de la década o del siglo, pues la crisis de Avianca y todas las crisis de tantas compañías que desaparecieron. Pero la asociación siempre estuvo al lado, la industria siempre protegiendo los intereses de la industria. Y eso es lo que nos permite estar hoy donde estamos y ser los voceros de ella. Y en ese acompañamiento ha habido mil actividades importantísimas, mil ayudas de muchos gobiernos soportando la industria. Y yo creo que ATAC ha sido un protagonista fundamental de toda esa labor. Después, hacia el año 2003-2004, las aerolíneas extranjeras y particularmente American Airlines, Iberia y British Airways quisieron entrar a ATAC. Se modificaron sus estatutos para permitir que entraran compañías extranjeras. Y así se fue fortaleciendo la industria, pues eso lo ha llevado, ya aglutinando el 97% de todo el mercado de pasajeros en Colombia, pues lo ha llevado a ser el vocero de la industria. Y eso es lo que, con mucha complacencia y con mucha satisfacción, le entrego a mi sucesor, el doctor Gilberto Salcedo, actual secretario general de la ANDI, quien viene como director ejecutivo de la asociación. Yo creo que ATAC ha sido la fuerza y ha sido el argumentador de todos esos hechos para poderlos presentar como industria y no en el interés particular de nadie en especial. Es decir, ATAC ha sido, durante todos estos años en mis manos, ha sido un protagonista equilibrado de la industria. No ha habido, naturalmente, tendencias a favorecer ninguna aerolínea, y eso ha hecho que ATAC sea una institución respetable. Eso hace que seamos reconocidos con un gran equilibrio, como le digo, y a lo mejor se hubieran logrado muchas cosas, pero, indudablemente, la forma como lo logró el gremio, en beneficio de todos los actores de la industria, es lo que fue algo muy significativo. ¿Cuál fue el arroz de la corporación financiera del Tolima? Y en un proceso de una arrocera que se llamaba Katza, que produce el arroz Doña Pepa, que todavía existe el arroz, pues tuve muchos enfrentamientos con los industriales y comerciantes de Ibagué. Y cuando acabamos el tema de Katza, que fue un acuerdo muy interesante, uno de ellos, el exministro Roberto Mejía Caicedo, accionista de Aires, me dijo, ya que ha peleado tanto con nosotros, ¿por qué no nos ayuda a reestructurar a Aires? Que era una compañía que habían fundado entre el Tolima y el Huila, y que tenía unos contratos con Embraer, que fue prácticamente mucho de lo que yo hice para reestructurar a Aires. Y así entré al mundo de la aviación, y después a Avianca también me pidió algunos oficios, y poco a poco fui entrando al mundo de la aviación, y en el año de 1987 me propusieron ser presidente de la asociación de tiempo parcial, como lo he sido hasta ahora, y al lado de mi oficina de abogado, que naturalmente mantengo. Bueno, tenía una amenaza terrible en ese momento, año 87, como todos sabemos, la amenaza del narcotráfico. Los carteres de narcotráfico eran algo muy complejo, y las amenazas sobre la aviación eran terribles. De hecho, a las aerolíneas colombianas en los Estados Unidos les decomisaban los aviones, porque llevaban cualquier cargamento de droga que habían impuesto escondidos los delincuentes. Y fueron épocas muy complejas para la aviación, pero que afortunadamente se superaron, y se superaron con la ayuda de los gobiernos, y naturalmente muchas compañías quedaron por el camino, otras lograron sobrevivir. Y hoy la verdad es que la aviación colombiana es un fenómeno, es un fenómeno extraordinario. Su vigor, su desarrollo, su potencial, su futuro, es algo increíble. Mejor dicho, crece a dos dígitos durante mucho tiempo, una forma sostenida, y el futuro indudablemente es inmenso para el mundo aéreo en Colombia. Yo diría que todas las compañías tenían necesidad de renovar sus flotas, por ejemplo, en el año de 1987. Lo que pasa es, como ya le dije, el tema fiscal era inmensamente gravoso. Pero a partir del año 91 comenzaron las compañías a renovar lentamente sus flotas. Pero hubo mil problemas. Había problemas de accionistas, había problemas de operativos inmensamente complejos. Como le digo, dejaron muchas por el camino. Pero finalmente, después de la gran crisis, tal vez de los primeros años del siglo XXI, pues comenzó el renacer de la aviación. Y la década pasada fue en la que realmente se reestructuró la aviación para este futuro que estamos hoy viviendo y viendo. Mira, ATAC, y no lo digo yo, lo dicen muchas aerolíneas y lo dicen muchos observadores. ATAC es un gremio único en América Latina. En todos los países de América hay una asociación local. Pero ATAC es un ejemplo en muchos sentidos. Porque ATAC lo que se ha venido convirtiendo es en un instituto de estudios de temas aeronáuticos. Cuando digo aeronáuticos, más aéreos que aeronáuticos en sí mismos técnicos. ATAC tiene una base profesional que no la tiene ninguna otra asociación en América Latina. Muchas veces hay aerolíneas que nos han dicho, ¿por qué no va a tal país a decirles cómo es que se organiza ATAC? ¿Cómo es que obra ATAC? Y ATAC tiene algo fundamental. Y es que ATAC no toca temas o no trabaja temas, a menos que haya unanimidad de los asociados. Aquí no hay mayorías. Aquí no obramos por mayorías en detrimento del interés de ninguna aerolínea. Y yo creo que esa es una regla de oro en esta asociación que ha funcionado durante muchísimos años. Y la interlocución con todos los asociados, que todos de alguna manera se reúnen cada dos meses y todos opinan y todos, y obviamente en el transcurso de cualquier momento tenemos mucha relación con ellos, pero ATAC, como le digo, no obra sino por consenso. ¿Qué es lo que se ha hecho con la guerrilla en el Caguán? Pues usted me hace acordar ahora de una, y es cuando me negué a ir a hablar con la guerrilla en el Caguán. En un momento dado me pidieron el favor de que fuera a hablar al Caguán con la guerrilla para contarle cómo era el sector aéreo. Y yo me negué rotundamente a hacerlo. Y los guerrilleros en ese momento se quedaron sin saber cómo era el sector aéreo. Porque me pareció que no, que a pesar de que mucha gente estuvo en todo ese proceso y tendrá razones muy respetables, desde mi personal punto de vista consideré que era algo que no debía hacer. Y así me mantuve. Pues siento una inmensa satisfacción en primer lugar. Y además me voy muy contento porque sé que ya hay una labor cumplida y sé que la asociación queda en manos de sangre nueva, que la tarea inmensa que tiene hacia el futuro, pues es lo que requiere y que estoy seguro que la van a desarrollar. Y para lo cual cuentan con mi apoyo irrestricto para lograr ese tipo de objetivos.